Otros, partida la alargada muy pareja cuando Huracán Bill viene a la delantera lo persigue el caballo High Executive y también Soy Cacique la lucha por el primer lugar con Huracán Bill adelante, High Executive en el segundo en el tercero corre Tiki Titaki con el caballo Ercolobus luego Class Dancer con el ejemplar Soy Cacique también trata de colarse por fuera King Robbie con Stockbroker quedándose en los últimos puestos los ejemplares Armando L y Silence 5 en 22, tres quintos los primeros 400 High Executive está dominando por dentro a Huracán Bill Stockbroker en el tercero en el cuarto corre Ercolobus y en el quinto lugar Tiki Titaki la lucha entre High Executive y Huracán Bill High Executive por dentro, Huracán Bill por fuera domina Huracán Bill por cabeza al caballo High Executive que insiste en la lucha en el tercero corre Ercolobus en el cuarto Stockbroker y en el quinto avanza por fuera Armando L con King Robbie cuando giran la última curva entran en la recta final Huracán Bill por fuera por fuera High Executive por dentro, domina High Executive insiste Huracán Bill, ataca Armando L para el tercer puesto corre mucho Armando L por dentro en los finales Armando L desplazando por la parte interior muy fácilmente a liquidar la carrera les ganó Armando L con Castillo segundo High Executive tercero Ercolobus cuarto Horacán Bill quinto King Robbie chopped el cuarto Gracias por ver el video.